Felicitar en esta ciudad de Santiago, en el cuartel de los alados, al coronel Cabrera por el buen trabajo que está desarrollando. Hoy apresó a un supuesto delincuente que se dedicaba a atracar, a quitarle los celulares y las carteras a las mujeres en diferentes barrios y urbanizaciones. A la hora del apresamiento se le ocupó una pistola, el carro, hablamos con una de las víctimas, hablamos con él y dicen lo siguiente, veamos. Hermano, hay una acusación tuya, ¿qué tú tienes que ver con eso? Nada, que me dejan, digamos que. ¿Tú estás consciente de que el hierro es tuyo? No, del compañero mío. ¿Cómo se llama el compañero tuyo? Yo no le sé el nombre bien, hay tica y nere. ¿De dónde son ustedes realmente? De la Yaguta, pastor. ¿Qué pasó ahí, hermanito, dime? No, me agajan las pistolas. Que juega la necesidad que te ha llevado a eso. No, no. Se habla de que hay varias gente atracada, hermano, ¿es cierto? No, no, no. ¿Cuántas son? Me agajan las pistolas. Pero hay una muchacha que te identifica que tú fuiste que te la tiraste. No, no fui yo. Ella, no fuiste tú entonces. ¿Tú dices que fue compañero tuyo? Sí, soy. Ok, gracias, hermano. Mi peso y dos celulares. ¿Tú lo puedes identificar bien los dos que apresó la policía de Los Salados? ¿Qué son ellos? Sí. ¿Cuántos eran ellos? El que me atracó fue uno, pero uno se quedó en el carro. ¿Este que trajeron? ¿Cuál fue el que te lo quitó y se quedó en el carro? Sí, el que me atracó. ¿Este fue con la pistola? ¿Este fue el que te sacó la pistola? Sí. Ok. ¿Cómo la policía se da cuenta de ese atraco que lo agarran de una vez? Porque yo le dije a la muchacha de colmado que me atacaron y ella me llamó de una vez. Y a la muchacha de ella le cayó en el atraco. ¿Cuánto te llevaron, me dijiste? Cuatro mil pesos. ¿Y el celular? Y dos celulares. ¿Pero lo recuperaron todo, por lo menos? Por ahora sí. ¿Está todo? ¿Está el celular? ¿Está tu dinero ya? No hay dinero, ¿no? El dinero no. Sí. O sea, que el otro se llevó el dinero. Sí. Ok. ¿Dónde te pasó eso? En la banca Antonio Cruz. Acá huelme. ¿Uy, cada dónde? Acá huelme. Acá huelme. ¿El nombre tú? ¿Cuál es mi amor? Hoy es de los celulares. Ok, gracias.